¡Anota Flora! ¡Nico, Rubina, Flora! ¡El hundro y tecla están! ¡Esta es la que se la devoran Por su manera de hablar! Dicen muchos dicharachos ¡Cómete los pescaditos! Siempre tienen algo nuevo ¡Marchá, dame mi dinero, chico! ¡Nico, Rubina, Flora! ¡El hundro y tecla están! ¡Esta es la que se la devoran Por su manera de hablar! ¡Veita, camión! ¡Anota Flora! ¡Veita, camión! 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 ¡Veita, camión! Pita camión, a luna flora, pita camión Machete en caña, es porque está, machete en caña Machete en caña Pita camión, a luna flora, pita camión Pita camión, a luna flora, pita camión Saca la mano a tu paón Saca la mano a tu paón Pinta camión, anota flora Pinta camión Pinta camión, anota flora Pinta camión Pinta camión, anota flora Pinta camión Y ahora, besosito Pinta camión, anota flora Pinta camión Pinta camión Pinta camión Pinta camión Pinta camión, anota flora Pinta camión Pinta camión, anota flora Pinta camión 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 Gracias.